Nuestro próximo invitado encontró el amor a través de internet. ¿Tienes hoy dos objetivos en el diario? Presionar las cosas con mi chica. Y en segundo, perder el matrimonio. ¿Cómo lo habías visto? ¿No? ¿O sí? Bueno, estamos viendo en ese momento. Me pasó una foto. ¿Y te pareció guapa al menos? Me pareció guapa, buena chica y simpática. Total, que perdés esa relación. ¿Y qué pasó esa noche? Pues nada, que me dijo que nos fuimos a un hotel. Quería hacer cosas privadas. Y no... Que le dije que no, que era muy tronto. O sea, que no hicimos nada. Mire, en blanco. Porque era, es, vamos, es la primera novia que me dice a mí eso. Más en blanco te quedas. ¿Cuándo te hice el qué? Al estado de unos días. Que está preñada. De mí, se supone. ¿Y cómo iba a estar embarazada a Eti si no había pasado nada? Pues ella dice que fue a un médico, le puse una inyección y decía que el niñe era mío. Pero una inyección de qué... Pero Benji, ¿quién de qué? Una inyección con un espermatozoide mío. Un espermatozoide mío. Al primero me lo creí. Porque me dijo que le tocara la barriga, que notaba como que se movía algo y tal. Y él es ok, o foder sí que se mueve. Pero después me hizo porque era mentira. ¿Y te la ha reconocido? Sí, sí. Pero si la quieres, ¿no? La quiero. Ah, pues ese le da la oportunidad. Quiero darle una sorpresa.